Soy la primera alumna de CEMURS que viene a la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Yo creo que recientemente fue firmado el convenio y se nos salieron las oportunidades para venir a Colombia y nos hacían una oferta académica para realizar las dos días en fundaciones y en hospitales. Y aparte Colombia es uno de los pioneros en rehabilitación en toda Latinoamérica. Soy del programa de fonobiología de la Universidad de Pamplona y junto con mis compañeras decidimos venir a la ESR para crear avances institucionales entre la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Universidad de Pamplona también para hacer una práctica clínico-terapéutica en énfasis hospitalario debido a que nos han comentado que tienen un excelente nivel académico en esta práctica. ¡Gracias!